Muchachos, ya saben que salió Billes de Cien hace nada, muchas gracias por la pido que lo habéis dado en 24 horas más o menos. Se ha pillado ya 20.000 visualizaciones en YouTube, lo tenéis ya disponible en Spotify, vayan a buscarme como Rodrigo Guesada en Spotify y lo escuchen y lo meten ahí a sus elementos guardados, a su lista de repre y demás. Y tenemos por aquí un creador que es Sad Knights, creo que es, o Sad Knight depende, yo creo que es Sad Knights, porque soy valenciano y el Knights es de igual, hay China, así que vamos a ver su reacción a mi tema, Billes de Cien, RQ, su mejor canción, vamos. Vamos a reaccionar a Rodrigo Guesada y él estaba en su directo en YouTube y sacó Billes de Cien y veo que tiene 11 horas, tiene casi 10.000 visitas la canción, no he visto absolutamente nada, estoy desayunando, me acabo de levantar literalmente, vamos para allá. Pero no es Billes, es Billets, Billets sería en Valencià Billes, o sea, es el diminutivo de Billete, es un billet de 10. Me gusta muchísimo más esta voz que esta, por ejemplo. Me encanta como más que ese Bubalú, carita de portada, like, y... Interview, vale. Pero, o sea, esta voz está mucho, al menos a mí me gusta más, yo ni puta idea del túnel, pero puedo dar una opinión como las personas de a pie que no tienen mucha idea de música. Mira, la diferencia de producción de Mi Voz en Bubalú a esta, años luz. O sea, el productor y donde está grabado, que el micro es una locura, es otra cosa totalmente distinta. Obvio, ¿habéis visto el cambio? O sea, es que, ¿os dais cuenta? O sea, esto está apretado, bro, está bien producido, te suena, hermano, los dos cascos, que es que te hace cosquillas. Y luego también la ejecución. Como me tiro Bubalú, que fue una de las primeras veces que yo estuve realmente en cabina, probando con Tune y tal, a esto, que ya lo tengo súper pillado, y que lo quería hacer así, medio susurradito. Pues es una locura, bro. El primero se escucha hasta medio gangoso, claro, obvio. Y Bubalú, y Bubalú a la peña le flipa. ¿Sabes lo que quiero decir? Me encanta como más que ese Bubalú. A Bubalú es que le tengo que hacer un remaster o algo, pero... Tú sabes. Ese cambio es el consumo de Fornet. ¿Por qué te pensabas que suena también los argentos? Ah, no sé. Me gusta muchísimo. La de portada, like. Interview. Yo, por ejemplo, Bubalú y estos temas tan antiguos, ya no los escucho. Tampoco me escucho. Yo me escucho solo antes de sacar los temas. Una vez ya los hago, no los escucho. Pero en plan, que tú me digas, ¿me voy a poner Bubalú? Pues no, bro, ahora mismo no. No me pondría Bubalú, la verdad. Entiendo que a la gente le gusta mucho, pero ahora rearía Bubalú con todo lo que sé y con toda la posibilidad de mejorar el tema que tengo ahora. Vale, pero, o sea, esta voz está mucho... Al menos a mí me gusta más, ¿eh? Yo ni puta idea del túnel, pero puedo dar una opinión como las personas de a pie que no tienen mucha idea de música. Ponce. Mucho mejor. ¡Muy bien! Me tendría que parar a pensar en la parte técnica de la canción. ¿La tiene en algún lado? La letra. Está aquí. Yo salía de nada, es porque lo hice hincando los codos. Siempre trabajo constante. Me puse las cifras como logros. Ellos creen que yo subí por el impacto con otros, pero les callo. Me doy asistencia y marco yo solo. Me desmarco y marco los coros. Pensaba que iba a hacer el análisis, pero ya lo hago yo. Un, dos, a ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hincando los codos, cifras como logros, impacto con otros, marco yo solo. Pero aquí además tiene el... Ellos creen que yo subí por el impacto, callo y con subí, marco yo solo. Y vuelvo a hacer así la vida. Es duro, cabrón. Es duro. Remarco que el marco que guardo es de oro. Tu grupo es un cupo de bobos, lo escupo y me burlo de todo. Solo son un monto de cromo. Que tuvo tres logros y eso supone muchos de votos. Yo lo mejoro a mi modo hasta que el mundo es remoto. Es una barbaridad, eh. Es que no tiene sentido, bro. Esto lo saca en Zasko Master, bro, y la peña dice, bro, espectacular si la viga. Lo saca RQ y claro, mejor que me escriban por DM. Cata. Parte técnica. Voy a dejar de parar la canción, me la voy a disfrutar, ¿vale? Todos solo son un monto de... ¿Sientes que mejoras con cada canción? Obvio, bro. Y además, este tema no es el último que me he grabado, pero sí que es el penúltimo. Entonces se nota mucho. Y tengo por ahí algunos temas que me he grabado de antes que estoy ahí a medio, medio. A lo mejor los termino perfeccionando, pero claro, tengo un repertorio de temas espectacular. Siempre el último que grabo es mejor que el anterior. Eso es 100%. Y eso es un... Creo que es un síntoma de mejora increíble. Dejar de parar la canción, me la voy a disfrutar, ¿vale? Escucha Targani y verás como el Zasko te lleva años escribiendo. A ver, creo que no has entendido el punto. No he dicho que yo escriba mejor que Zasko, he dicho que si Zasko sacara lo que yo saco, la gente diría que está top, pero si yo sacara lo que Zasko saca, la gente me diría que es una mierda. ¿Sabes lo que cambia aquí? El factor de el quién, no el cómo. Es más, igual, Targaryen, que es un tema que tiene 10 años fácil ya. A ver, raro que tu grupo se reúne y ya solo es un eclipse, que cuando sol y lunas aunan en un eclipse, es sílabica de tres, ¿eh? Yo estoy haciendo cinco o seis sílabas. Las balas de UCI sobran nos bañan de luz y sombra. ¡Qué linda! De UCI sobran luz y sombra. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Creando un mar donde dos signos de agua saben sumergirse. Un eclipse sumergirse. Un, dos, tres, cuatro. Hace seis años. No quiero decir... Ah, ¿ya tiene el Tierly? Grandecito, pásamelo ahora. No quiero decir que escriba mejor que Zasko, pero para que veáis un poco. Yo estoy haciendo sílabas de cinco y de seis. Él está haciendo de cuatro, de tres, tal. De cinco también. O sea, para que veáis que al final es eso que no es tanto el cómo, sino el quién. Ya te digo, yo si sacara esto, seguro que la gente pondría lo mismo en TikTok. Ese es el punto. Pues me burlo de todo, solo son un montón de cromos que tuvo tres logros. Y eso supone mucho de votos. Yo lo mejoro a mi modo, hasta el mundo remoto. Gracias por decir que son argentinos, crack. A ver, el mejor tema de mi opinión es... No es de aquí. Ah, reggaetonaco, tú sabes, duro. Muy duro, hermano. Gracias, mi bro. Quizá sueno al canal y he escuchado tus temas. Según mi opinión, son muy tops tus temas. Grande, mi bro. Un saludo. Oye, pero sí, eso es. ¡Qué serio, vos, cabrón! No, qué bien. O sea, que bien entra, ¿eh? O sea, pero que bien entra no es por la complejidad. Y nada, tío, te entra por los oídos, no sé. Está súper bien montado eso. Se saca mucho, claro. Bien, bien, bien. A nivel personal, tú y yo, ¿cuál es tu tema que te gusta más? A ver, te diría este, pero realmente todavía no ha salido. No ha salido. No sé... No sé cómo lo voy a llamar a todo esto. Tengo que pensarlo, pero es muy duro. Es muy duro. Es una especie de... El NB, o Trap Sad. Y fíjate que yo normalmente no hago Trap Sad. ¿Crees que es más fácil un boom-bap que un Trap o un drill? Obvio. 100%. El boom-bap, a ver, lo he dicho 25 veces, lo volveré a decir otras tantas. El rap es el género más sencillo de ejecutar de la historia. Y fíjate que el requetón que busca... Sí, todo lo que tú quieras. A nivel musicalidad, el rap es lo más sencillo de hacer. Lo más sencillo. Es que no tiene nada, bro. Es que no tiene nada, bro, el rap. Así todo el rato. Todo el rato. O sea, no te hace falta hacer una variación, un flow, una subida, una bajada, un estribillo... Que no, que no. Porque... O sea, el rap es lo más sencillo de hacer. Te puedes rayar más con la letra y tratar de hacer... Pero Kendrick rompió esas falacias. No, no estoy de acuerdo, bro. El rap no deja de ser sencillo, bro. Es un bombo caja, cabrón. Kendrick destaca mucho más en otras cosas. Tiene un tema de Kendrick sin ir más lejos del de... Ah, ¿cómo se llama? I know where you are, I know where you are, I know where you are... ¿Cómo se llama? Kendrick Lamar. Eh... Love, creo que es Love. Sí. Escúchate ese tema y luego ponte un rap. ¿Me entiendes? Y es que vas a ver la diferencia, bro. O sea, que puedes estar muy bien rapeado, que puedes... Todo lo que tú quieras. Pero que es mucho más sencillo hacer eso que hacerte un muy buen tema de raggaeton. O un muy buen tema de trap o de drill, incluso. Bueno, drill, en fin, sin más. Porque el rap es muy sencillo de hacer. Y mola un montón también porque, claro, al ser el estribillo, ¿no? Como es tan fácil de recortar, te entras también por el oído, pues está súper bien. Es lo que se trata de conseguir, ¿no? Que la melodía se te quede. También me mola que sean como medio más chill, ¿no? Que sus otras canciones. El videoclip, por ejemplo, está menos currado. Pero a mí como que me compagina. Veo que la canción es más chill y el videoclip más chill también. No tan elaborado y tal, entonces creo que a veces en la simpleza está el éxito. Va en consonancia. Y totalmente, va en consonancia, la verdad. Ese estilo de cantar, estilo de susurra combinado con el tune, te sale loco. Además de que con la base hace que te dé como tironcitos relajantes al oído. Sí que es verdad, ¿eh? Y por eso te hablo de que el efecto, hay como un efecto ahí que te masajea los oídos, bro. Sumado a que el tune hace que el tema te sale muy chilling. Qué buen tema. Grande, mi bro. Un fuerte abrazo, bro. Total. Oye, me acabo de catar que tiene aquí una cama puesto, bro. Esto me parece genio, bro. Decido del futuro como si votara leyes, como si buscara player, parezco la favela. Puesto por mi casa, confío en la cantera. Siempre que escribo una barra, el metal suena. Dijo un par de palabras y dejan huella, dejan huella. Ahora cuento billes de cien, cien, cien. Mucho melo, mucho melo, mucho si yo creo que no. Bien, bien, bien. Brutal eso. Pero ellos en mi creen, creen. No soy tan gana ni crema, pero creen, creen, creen. Ahora cuento billes de cien, cien, cien. Mucho melo, mucho melo, mucho si yo creo que no. Bien, bien, bien. Brutal, brutal. Pero ellos en mi creen, creen. No soy tan gana ni crema, pero creen, creen, creen. Y estoy fachero, muy fachero en el clipe. Tío, pues sinceramente, a mí las canciones, digamos que soy un poco raro con la música, a mí las canciones me tienen que gustar bastante como para yo incluirlas en mi lista de reproducción de Spotify y esta va a ser una de ellas, la verdad, mira aquí en otras canciones de RQ, me han gustado. No me importaría escucharlo alguna vez que otra vez que me aparezca, pero no las he incluido como tal. Esta me parece tan chill, o sea, ya me estoy imaginando yo conduciendo en el coche, tranquilito, escuchando esta música de chill y ir conduciendo de chill, ¿sabes? La verdad es que me moló, me moló bastante. Y nada, estoy viendo una mejoría brutal, o sea, mira esto, bro. O sea, que está bien. Y creo que para este tipo de tema, esta voz le pega, pero tío, esta voz está mil veces mejor. Y me lo dice mucho mi productor, me dice, bro, que es increíble que en tan poco tiempo hayas mejorado tanto. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y él lo ve mucho también por la ejecución del túnel, claro, porque él sí que ve mis fallos y sí que ve qué tal. O sea, él ve el crudo. Y me dice siempre, bueno, vale, tío, si me lo dices tú, vale, me lo creeré. Pero es como que lo he pillado, ¿sabes? Tengo el túnel ya y el micro también, el uso del micro. No es lo mismo grabar en este micro ni en el que he grabado antes. Y el que tiene ahora es una locura. Es un relojado. Mejor, cabrón. Bueno, el tema en sí está increíble. O sea, todo rima. Escupo rápido, facts. Uzi. Estos raperos no saben, solo hablan bullshit. Digo la verdad a un cimiento, true shit. Ella me mira con cara lasciva y me dice uzi. Raper saben. Mira la ciba. Y aquí con el uzi, bullshit, true shit. Es que no suena multi, pero tú sabes. Es que está súper bien, todo rima. Y esa es la más chill, ¿eh? O sea, esa es la más chill. Esta es de las que más me gustan, ¿eh? Asuntos de estado, estados metidos en el asunto, retruécanos. Estantos metidos en el meollo. Y aquí empiezo. Amplios conjuntos, yo ya ni pregunto. Barrios con muro, archivos corruptos, anillos oscuros, marisco, molusco, ladrillos o hultos. Todo con coherencia, bro, what a fuck, bro. ¿Qué es esto, hermano? ¿Y cuánto te escribes cada tema? Normalmente me lo suelo ventilar por momentos de inspiración. En el sentido de que... O sea, ¿cómo te explico? Digo, voy a escribir, ya. O sea, me escucho el beat, empiezo a hacer la melodía, tal, tal. Digo, tal, 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 esto, 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 esto. Me hago tres, cuatro patrones. Y en el momento de bloqueo digo, vale, hasta mañana. ¿Hasta mañana o cuando toque? Porque a lo mejor estoy durmiendo, como me ha pasado, y digo, archivos corruptos, anillos oscuros. Taca, taca, taca. Y me lo escribo en el móvil y ya al día siguiente me perfecciono, lo cual. Entonces voy más por momentos de inspiración que por decir, venga, voy a escribir. Entonces, real, real, real de tiempo, no sé cuánto me llevará. A lo mejor una hora, dos, ponte. Tres, como mucho, si la trabajo mucho más. Pero es como, trabajo de varios días porque no estás todo el día trabajando en el tema. Simplemente vas en los momentos de inspiración trabajando, ¿sabes? Porque es que como te obligas a escribir es que no te sale, bro, ¿sabes? No te sale. ¿Primero el vídeo y luego la letra? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Mira con cara lasciva y me dice Uzi. Es que está súper bien, todo rima, es brutal, la verdad. Espero que os haya molado y espero que si recube la reacción también le haya gustado mi opinión. Ya te digo, es más de persona de calle que no entiende mucho de lo que son. Madre mía, ¿qué es esto malísimo? Susurra de lo malo que es y no se le entiende nada si no la lees. Mariano, para entender la canción te basta con abrir bien los ojos y tener los oídos limpios. O sea, es que no puedo con los NPC, bro. Va a ser que no entiende, no entiende mucho, pero a la vez es lo que más interesa, ¿no? Gustarlo a las personas más de a pie, que no están metidos en la música como tal. Entonces, nada, eso. Ah, me ha puesto aquí el tema y todo. Let's go. Grande bro, un fuerte abrazo. Bueno, voy a pegar una troleada de locos porque es que me encanta pegar unas baiteadas a los haters que simplemente están esperando a ver comentarios negativos míos para entrar. Y voy a poner literalmente, youtuber habla claro sobre mi último tema. Es mi peor canción. La gente va a entrar a full in plan diciendo, guay, a verás, tal, que te va a caer, que salta, tal, no sé qué. Pum, mi mejor tema, cabrón. Like, comenta, suscríbete, mete a Twitch, edad, broma la cara y vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, Spotify, youtuber, lo tiene ya disponible, billetes 100, añádelos a tus listas. Bye.